El diablo se encuentra triste y también muy enojado Porque le quebré el contrato y me fui yo de su lado Él nunca lo había pensado que yo no fuera a dejar Cuando el focar me firma ya no la pudo encontrar Ahora te lo firmé a un Dios que tiene poder Pues Cristo ya vive en mí, Él muere en mi corazón La gracia me doy Señor porque salvaste mi alma Constante y benduración, gozosos en la esperanza Vamos a glorificarle como Él se lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre pues se lo merece Pronto volveré en su gloria y nos llevará consigo Vamos a glorificarle y alabar su nombre pues se lo merece Tiene mi Cristo pronto por un pueblo amado que la ha redimido No viene por fariseo ni por religioso, tiene por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenza de decir que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenza de decir que somos los hijos de Dios En la tierra le cantan, en el cielo le adoran En la tierra le cantan, en el cielo le adoran Vamos todos alabar al Señor, a su nombre la gloria Vamos todos alabar al Señor, a su nombre la gloria Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón, así se alaba Dios Pasando las manos todos, pasando las manos todos Pasando las manos todos, así se alaba Dios Yo no me voy a quedar el día que mi Cristo venga Yo no me voy a quedar cuando Cristo venga Yo sé que el día de pronto le espero su venida Yo sé que él viene pronto, espero su venida Si tú estás preparado, poné que irá para arriba Si tú estás preparado, poné que irá para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo, pero bajando Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, yo no me quedo Me voy con él Cuánto tocamos con Cristo Jesús?